Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que rase tu boca de él Déjame que no hayas de temer las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos Lo que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que rase tu boca de él Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Y haré que todo esto solo sea un sueño Y estamos aquí en Opium Club Y vamos con un tema Para Mina